Por acompañarnos en la señal de éxitos, miren la conversación anterior con el ingeniero Dardo Paes Pona, parte de un titular leído el día de ayer sobre esta situación de Siemens y su posible alianza con PDVSA para recuperar parte del sistema eléctrico. Luego, también ayer se conoció que la refinería de Amuay trabaja 80% por debajo de su capacidad, ergo, a menos de 20% de su potencial. Esto a 10 años de aquella explosión que, claro, que fue noticia y que tuvo que serlo. Bueno, para hablar de la refinería, de su estado actual, hemos querido contactar a Andrés Rojas Jiménez, periodista, como saben, experto en materia petrolera, económica, es editor de Petroguía. Andrés, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, para ti, tus oyentes y tu equipo de producción. Muchísimas gracias por atendernos, Andrés. Andrés, ¿qué debió hacerse con Amuay 10 años atrás? ¿Qué se hizo realmente y qué faltó? Mira, sí, Román, ciertamente hoy se están conmemorando 10 años de lo que es considerado como la peor tragedia o accidente de la industria petrolera venezolana. Ahí, digamos, se hicieron como dos informes que se presentaron que obviamente se chocan uno de otro. En primer lugar, hablando del informe que un año después de la tragedia presentó el entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, que apuntaba que había habido un hecho de sabotaje en lo que son un escape de olefinas. Y luego está el que hizo, el que coordinó el fallecido ingeniero Francisco José Larrañaga a través del Centro de Orientación de la Energía, el COENER, en el cual, digamos, se hizo una evaluación. Se habló de pérdidas, digamos, por el orden de los 1.800 millones de dólares. En primer lugar, 142 personas murieron en ese accidente y en ello se determinó que había ocurrido por un escape de olefinas que produjo un gas y pasó lo que muchos recordamos. En lo particular, yo estaba en ese momento cubriendo el tema petrolero para el diario El Nacional. Mira, de las cosas, porque yo he tenido, yo no conocía Paraguaná a Román, pude conocer Paraguaná, una región hermosísima. Por lo demás, la conocí en el medio de la tragedia, pero yo, después de ese hecho, he ido cinco oportunidades. Tres de ellas por temas laborales y dos turísticas, por las playas hermosas que tiene. Mira, por ejemplo, de las cosas que decían los informes que debieron hacerse, incluso en ese momento se iba a conocer, nunca se determinó las responsabilidades penales si fue el caso de un sabotaje, nunca hubo un pronunciamiento de la Fiscalía en ese sentido. En segundo lugar, Román, nunca quedó claro por parte de PDVSA cómo quedó el tema, si hubo o no hubo una indemnización de los seguros. Todo indica que nunca los seguros pagaron porque ya ni sencillamente hubo falta de mantenimiento. Es lo que se reveló en su momento. De las cosas visibles para el usuario, que se decían en los informes, es que se debía establecer una zona de seguridad y evitar todo tipo de viviendas cercanas a las instalaciones. Si tú vas a Moai hoy día, y por cierto, esa recomendación no solamente se hizo para el caso de Moai, sino que se dijo también para el caso del Palito, el caso de Cardón, la misma de Puerto de la Cruz. Hoy día, la refinería de Puerto de la Cruz, uno la ve prácticamente desde el Paseo Colón. En el caso del Palito, tú pasas prácticamente al lado. Cardón lo mismo. Entonces, esas zonas de seguridad que debieron abrirse, que implicaban procesos de expropiación de terrenos, etc., eso no se llevó adelante. La última vez que yo tuve oportunidad de ir a Moai, hace como tres años, ni siquiera a veces en zonas de la refinería estaba la cerca de seguridad, que esa no existía cuando ocurrió la tragedia. Había una suerte de ranchería que se había construido prácticamente al lado de la refinería. A eso súmale un poco las propias condiciones de seguridad laboral, que reportan los mismos sindicatos, es decir, aquí son los mismos trabajadores. Y luego está el hecho de que para el momento que ocurre la tragedia, Román, el nivel de procesamiento de crudos estaba más o menos por el orden del 70% de la capacidad de a Moai. Hoy día, debido al proceso de desinversión que se ha llevado adelante, y luego ha sido complicado la plena recuperación a los niveles que llegó a tener, por todo el tema de las sanciones, estamos hablando de niveles de operatividad, entre 18 o 20%, de acuerdo a los reportes que tenemos, porque vale decir que PDVSA no publica su data desde el año 2016. Si a Moai operara a toda su capacidad, Andrés, ¿tendría crudo para ser procesado allí o ameritaría tener una mayor importación? Mira, fíjate que uno de los problemas que ocurrieron después del 2012, cuando uno ve en ese momento las importaciones de PDVSA de combustibles eran muy bajas. Se tuvieron durante el mes de septiembre, entre septiembre y diciembre de ese año, del 2012, recordemos que era año electoral, el presidente Chávez se iba a reelegir, se enfrentaba a Enrique Capriles, y fue cuando el presidente Chávez dijo, el show debe seguir. En ese momento se tuvieron que hacer importaciones de combustibles que llegaron casi 196.000 barriles diarios. Eso se redujo, pero después, cuando se entró en la gestión de Manuel Quevero, en PDVSA imperó el criterio de que por razones de costo salían más baratos hacer las importaciones, se apoyaba a través de CITGO, y se hacían las importaciones. Eso, que lo hemos conversado en otras oportunidades, por todo el tema de las sanciones, pues eso se trunca en el año 2019, y fue lo que nosotros vimos en el año 2020, donde no teníamos prácticamente, porque nunca se llevaron adelante el proceso de inversión de las refinerías. Es, digamos, en los últimos dos años que se ha ido haciendo un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista financiero, dentro de las limitaciones que tiene, pero eso se trunca, pues, con que PDVSA no tiene los recursos propios, y habría que hacer cambios legales, se tendría que resolver el problema político para evitar las sanciones, y entonces poder elevar la capacidad. En este momento, digamos, tomando en cuenta la limitada demanda, y digo limitada porque aún con la ligera recuperación, es limitada porque no tenemos un parque automotor que se está renovando. Entonces, bueno, eso en cierta manera ayuda a que la demanda de combustible, o sea, el tema del ajuste del combustible, además el tema del contrabando y tal, también se adoptó como una manera de frenar la demanda, porque ya aún cuando, si la comparamos internacionalmente, ya hoy día por lo menos 50 céntimos de dólar por litro, en cierta manera permite que PDVSA obtenga ciertos ingresos para su operatividad en lo que tiene que ver con la parte de refinación y distribución de combustibles. Ahora, si tuviéramos, Andrés Rojas Jiménez con nosotros, si tuviéramos que importar materia prima, digamos, para refinarla allí, imaginando que hoy opera toda su capacidad, importar esa materia prima, luego refinar ese crudo, comercializarlo dentro y venderlo fuera, ¿seguiría siendo negocio particularmente, lo digo, porque estamos en tiempos de conflicto en Ucrania, y eso tiene un impacto en el mercado? Mira, sí, fíjate que ahorita uno de los negocios mejores es el de la refinación, por los márgenes que se están dando, fíjate, nuevamente, por citar el ejemplo del caso de Citgo, de Citgo acaba de presentar resultados donde en parte, es decir, se ha hecho una gestión, pero también hay un tema ayudado por la propia circunstancia. PDVSA importaba, perdón, exportaba. En este momento, por cierto, hemos hecho algunas, PDVSA ha hecho importaciones, no solamente diluyentes para el crudo pesado de la faja, sino también de crudo para las refinerías, un poco para mantener la estabilidad. Pero la data que se tiene de los años 2010, 2011, 2012, todavía indica que PDVSA podía exportar, de lo que se procesaba y de lo que se producía en Amuay, combustible que en parte iban para abastecer el mercado centroamericano, el mismo Estados Unidos, Sudamérica, incluso todo el tema de la ayuda de Petro Caribe. Andrés, hace un instante conversábamos con el ingeniero Pespumar por, bueno, este otro titular del día de ayer, en el que supuestamente Simis habría recibido, estaría por recibir ese visto bueno de parte del OFAC para asociarse con PDVSA en la recuperación de parte del sistema eléctrico. ¿Eso abriría la puerta para nuevos acuerdos, tanto en el área eléctrica como, por ejemplo, en el área petrolera, energética? ¿Tú ves esa posibilidad? Sí, aquí quiero hacer un comentario, Román, con ese tema de Simis. Fíjate que ese trabajo se venía y ellos gozaban ya de esa licencia, porque ellos venían haciendo mantenimiento a ciertas instalaciones de CorpoELEC y de PDVSA, porque, digamos, si no había eso, pues ya ni sencillamente iba a ser el colapso total. De hecho, es una licencia específica que goza Simis del Departamento del Tesoro, y cuando ocurre el apagón del año 2019, la información que nosotros tenemos es que esa licencia logra una cierta amplitud, la gestiona para mantener ciertos gastos de mantenimiento. Simen ha venido, como dice la nota de Bloomberg, ha venido teniendo unas negociaciones, está interesada en... La persona que me precedió te habló de los 60 años, no tiene el más mínimo idea de irse de oportunidades aquí, pero, digamos, hay una serie de complicaciones que en este momento está afrontando, es decir, tiene una licencia del Departamento del Tesoro que en principio se limita mucho para temas de mantenimiento, porque si no hubiese ese mantenimiento, Román, la situación eléctrica sería peor de la que ya tenemos, y no solamente para el tema del suministro de toda la población, sino incluso de la propia industria de PDVS. Entonces, ellos han buscado, pero ahí hay unos temas por resolver que parten, por ejemplo, del marco legal que se tiene, que es absolutamente no amigable, o sea, no permite la participación privada, hay un tema de tarifas, es decir, hay unos temas que tienen que ver con la parte financiera y cómo se les paga a Simen, pues para llevar adelante todo ese proceso de inversión. Gracias por eso, Andrés. Un fuerte abrazo. Feliz día. Gracias a ti, Román. Un gusto. Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Son las 7.45 minutos de la mañana. Gracias.